Este es Siloes y Refrindación Madaluz para el mundo entero. Hoy es domingo 22 de abril de 2018. Estamos viendo allá la retroexcavadora tratando de tapar ese hueco que se hizo debido a la fuerte lluvia. Aquí estamos observando la retroexcavadora en Cali haciendo todo un trabajo de limpieza de la quebrada de Aguarrus. Este es el material de arrastre que trae la quebrada de Aguarrus en época de invierno. Siloes y Refrindación Madaluz para el mundo entero en mantenimiento de la quebrada de Aguarrus. Y de una vez se ha tapado este agujero acá en la entrada carreteable a esta parte de la quebrada de Aguarrus. Aquí en el puente de la diagonal 51 entre calles novena a oeste y novena a oeste. Y ese cosa todavía nos ha caído de todo, ¿no? Pero ya está que se cae. ¿Es agujero? Sí. El avión. Pero bueno, a lo mejor ya le pusieron tierra allá de hueto. En Cali le hace mantenimiento a la quebrada de Aguarrus aquí en la de Aguarrus 51. Ahí es necesidad de un vodka para poderse meter hasta el fondo y limpiar todo lo que es ese puente. Pero ahí se necesita un vodka porque este aparato realmente no tiene capacidad para entrar allá. Es muy grande. Y la gente sigue arrojando residuos que pueden ver aquí. Alguien por aquí cerca ha tirado este tarro, esta bolsa. Y ahora vemos también un indigente que duerme en los brazos de Norfeo allá en Peajo. En mantenimiento a la quebrada de Aguarrus por parte de Cali, acá en la de Aguarrus. Desde que pusieron la puerta aquí se ha evitado el lanzamiento de escombros a este sitio. Y ha bajado sustancialmente la entrada de muchachos que tienen problemas de edición, muchachos y muchachos, por este carreteable en Cali. Carreteable de la Diagonal 51 al límite con el cementerio de Siloel. Y carreteable para poder hacerle mantenimiento a esta quebrada de Aguarrus. Les recordamos que en la década del 80 aquí, donde estoy grabando en este momento, donde están viendo porque en su pantalla había una casa. Había una casa que obstruía la entrada de la maquinaria en Cali. Y el M19 los defendía. Hasta que por fin se hizo una negociación y corrieron al chunco que le decían que vivía aquí en esta zona de la entrada del carreteable, acá en la de Aguarrus. Este sí lo es, iluminación, una luz para el mundo entero. Domingo 22 de abril de 2018, mantenimiento en Cali a la quebrada de Aguarrus. Felicitamos a Cali por el mantenimiento que le está haciendo y sobre todo por esta puerta. Y ya, al menos, no se va a seguir yendo ahí. Sí, se le echamos un poquito de escombro. Tapamos esa parte allí y evitamos que se vaya toda la bancada. Este sí lo es, iluminación, una luz para el mundo entero.